El consejero de Asturias El consejero de Asturias El consejero de Asturias Hace una encuesta de clima turístico trimestral Con todos los empresarios que le remiten sus opiniones Sobre qué estamos analizando aquí Dentro de la formación profesional desarrollada En Asturias, en las demás autonomías A efectos de valorar la calidad Y la implicación del gobierno autonómico Literal Muy bien, estamos en el puesto décimo tercero Pero es que en formación continuada Estamos en el puesto décimo quinto Y todavía peor Con tendencias a ir a peor En el puesto global estamos en el puesto décimo cuarto Y lo que es para mí todavía mucho peor Vamos a peor Es decir, con tendencia a la baja La importancia creciente del factor humano Diferenciador en el mundo del turismo Yo creo que es evidente El turismo ya nos ha dejado atrás el método fordeano De sol y playa Producción Y si necesitan una excesiva especialización De sus trabajadores La necesita ¿Para qué? Para hacer un producto turístico de calidad Que es lo que todos buscamos Y la calidad hay que empezarlo En los trabajadores Y para eso la formación Es absolutamente El factor humano es relevante Fíjese, incluso por encima de la tecnología ¿Por qué? Porque tras la tecnología hay humanos Que no están formados Tecnológicamente Difícilmente le podrá sacar todo el rendimiento Son el principal recurso productivo No me cabe duda Pero si es una cosa Tenemos que formar a los empresarios Y tenemos que formar a los trabajadores Pero hasta que no tengamos Que esto no es un coste Sino una inversión Que a medio o largo plazo Los ingresos Los beneficios para la región Para ser superiores al gasto No vamos a arreglar absolutamente nada Entonces Y ahora hablo al señor Ovidio En las regiones Que se invierte en formación En este barómetro Están arriba ¿Qué pasa? Que los convenios son En muchos Muy superiores al mismo puesto de trabajo Él ha traído aquí muchas veces A las camareras de piso Yo le digo al señor Ovidio Que seguro que ya lo sabe Que mire lo que cobran Por convenio las camareras de piso En otras regiones Donde se ha invertido Donde están los puestos primeros De este ranking Y donde se invierte en formación Es todo el círculo virtuoso turístico El trabajador cobra más Se genera más riqueza Se genera más empleo Se genera un turismo de calidad Pero para eso efectivamente Y fíjese Le voy a dar también la razón Estamos hasta la enés Estamos en la enésima oportunidad De formación turística En esta región Ámbito académico Universitario Formación profesional Pero yo aquí veo un problema Muy grave ¿Cuál es? Que claro En el propio Presta Que terminaba en 2015 Decía que uno de los problemas Que tenía estudios En un informe encargado por el gobierno Poco sospechoso de ser parcial Era como un defecto para el turismo El espíritu de gobernanza industrial Que impedía tomar un espíritu serio De gestión turística De esta región Decía escasa inclinación turística Bueno yo igual decía otra palabra Nula Pero bueno Antes de creer en el turismo de calidad Hay que creer en el turismo Y en esta iniciativa suya Es una táctica necesaria No le digo en la formación Pero una vez más Como no tengamos una estrategia global No nos va a servir de nada Para que la actuación pública Sobre el sector turístico Pueda liderar cambios Y catalizar intereses diversos Es necesario Alinear mejor Y de manera efectiva Con visión estratégica A medio plazo Toda la política autonómica Esto Con unas cifras Infinitamente superiores a las nuestras Los han entendido Diferentes comunidades De diferentes signos políticos No es un problema De signos políticos Es un problema de creerse esto Y después ejecutarlo Porque es la única manera De que seamos competitivos Si no, no seamos nunca competitivos Nunca Tendremos Tácticas diversas Programas que algunos mejores Otros peores Y muchos inexistentes Pero nunca marcados Dentro de una estrategia Que lleve a esto Y aquí voy a ser duro Este mismo observatorio Y aquí sí que el gobierno No puede echar la culpa a nadie Analiza una cosa que es En la escala organizativa ¿Qué valor tiene el turismo? Criterios objetivos 17 comunidades autónomas ¿Cómo analiza? ¿Qué importancia le da? Por censo del presupuesto Miembros de administración Dentro de todo el organismo Implicados en el turismo ¿Saben qué puesto estamos? En el último La puntuación más baja de España Podemos hacer todos los programas Que queramos Podemos hacer todos los planteamientos Que queramos Que o cambiamos esto O será imposible cambiarlo Llevamos 30 años sin cambiarlo Claro, aquí se le digo Que la perspectiva no es negativa Porque claro, estamos ya los últimos Es imposible que vayamos más abajo Entonces, hay una cosa muy sencilla Hemos carecido el año 2016 No les lo fío más largo Señoría, vaya concluyendo De toda planificación estratégica No retórica El plan terminaba en el 2015 Y el plan Sostenible en el 2020 Se presenta abierto en septiembre de 2016 Luego en el 2016 Carece de toda planificación estratégica Resultado Este plan puede servir Yo es que también soy de Villa Marinera Para pintar el barco Pero en este barco Del turismo O cambiamos al patrón O jamás llegaremos a ningún puerto Poníamos 30 años Y de perspectiva negativa Menos donde ya no se puede ir más abajo A pesar de ello A pesar de ello A pesar de la escasa fe Que tiene el gobierno cameral Portavoz El favor socialista En esta cámara Que cada vez nos lo repite Cada vez que baja la tribuna Y la escasa fe que tengo yo En la actividad que vaya a desarrollar el gobierno Con nuestras proposiciones Votaremos a favor